¿Qué es la biblioteca nacional de Chile? La sala Medina es una de las salas más ricas en libros sobre América, el mundo. Cuando el rey de España estuvo en una ocasión en la biblioteca y yo estaba ahí, yo lo tomé del brazo y lo llevé a la sala Medina para que la viera y le conté un poco la historia a los cronistas, a los navegantes. Bueno, una gran biblioteca y yo espero que siga y se desarrolle. Gracias. 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 Gracias.